Buenas noches, esta, bueno, yo siempre digo noches, porque me gusta la noche, pero podemos decir buenas tardes, noches. Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía del Regimiento 7 en Wheatley Ridge, Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, este programa lo hacemos para una divulgación de cultura soberana. Hay programas que son netamente periodísticos, nosotros hacemos una producción, obviamente, hacemos investigaciones sobre distintos temas, pero en realidad muchas investigaciones ya vienen como una cuestión científica que abordamos desde el final de la guerra para saber, no solamente las causas de la derrota y lo que había sido esa dictadura cívico-militar, sino conocer toda la problemática del Atlántico Sur y Antártica. Porque, ¿qué pasa? Si bien nosotros relacionábamos todos los intereses que están allí, porque cualquiera que estudie la historia del Atlántico Sur, nuestra historia argentina, sudamericana, de los imperios coloniales, y todo lo que fue la problemática de la Antártida, saben que están íntimamente relacionadas. En eso seguimos a Mariano Memori, que siempre lo dice. A Malvinas, o sea, Atlántico Sur y Antártida están conectados. De hecho, uno de los impedimentos más difíciles para hacer retroceder al colonialismo británico es que están así, justamente para dominar los recursos de la Antártida, sobre todo teniendo en cuenta que los protocolos que permiten hacer una explotación anticipada antes del próximo plazo de renovación del Tratado Antártico de recursos minerales en la zona. Entonces, lo que nosotros hacemos en Rebeldes por Malvinas es generar conciencia soberana. Nos pasó, nos pasó en los 90. Sí, pero lo contábamos acá. Venía, estaba el gobierno pro-anglosajón de Carlos Menem, que es tan admirado por este muchacho colonialista de Milley. Colonial, no colonialista, perdón. Colonialista es querer que los demás sean colonia de tu país. Él es colonial. Él quiere que nosotros seamos colonia de los anglosajones y de los intereses internacionales. Pero bueno, nos pasó que, claro, todo estaba de parabienes con los ingleses. Carlos Menem fue a visitar a la reina Isabel II. Segunda, se firmaron los acuerdos de Madrid, que en realidad eran desfavorables, son desfavorables a nuestra Argentina. Algunas cosas las regulan teniendo en cuenta la posguerra, pero de todas maneras son desfavorables para nuestra Argentina, porque soslayan el tema de la soberanía y van a lo que quiere Gran Bretaña, siempre que es la explotación económica del Atlántico Sur. Y nos dimos cuenta, o vamos a distintos ámbitos sociales a explicar la importancia de por qué los británicos, como decimos todos los programas, se vienen de 12.700 kilómetros a dominar nuestras islas, que están a 350 kilómetros de nuestras cotas continentales argentinas, nuestras islas Malvinas argentinas. ¿Por qué se vienen de tan lejos? Debido a la riqueza de la zona, y como lo decimos siempre aquí, pesca, minerales, las reservas de agua de la Antártida, agua dulce, las reservas también de pesca o minerales de la Antártida, el pasaje bioceánico, y obviamente, como bien lo dijo Cristina, el dispositivo de seguridad que tienen en torno a nuestra América Latina, o Indo-Afroamérica Latina, los anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña. Que tenemos muchas novedades de los anglosajones, es decir, de los dos, de los norteamericanos y de Gran Bretaña. Y entonces fuimos a las escuelas, y ahora ya nos están pidiendo que vayamos, porque nosotros cuando vamos a una escuela, no vamos a decirle, sí, porque matamos a uno y matamos al otro y nos mataron y mataron a aquel y nos bombardeaban. No, no es que esté mal, ojo, ojo, no está mal transmitir con cuidado, con el cuidado que merece quienes estén, el auditorio que haya, sean de primaria, de secundaria, sean de la universidad, bueno, en nuestro caso, no está mal comentar y tener la capacidad de comentar situaciones personales. Eso es más que respetable. Pero nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer parte a las nuevas generaciones de la lucha con Malvinas. Y si yo le voy a contar anécdotas, vamos a decir la verdad, de viejos, no los va a entusiasmar. Ahora, si yo le digo, mirá, ¿viste lo que te sale la comida? ¿Viste lo que te está por subir las tarifas? Bueno, tienen muchas causas que tienen que ver con la realidad, pero también tienen que ver con que todos esos recursos que podrían servirnos a nosotros, lo tiene otro país. Entonces, y si empezás a decir, bueno, mirá, nuestro país, como siempre explicamos acá, va desde las provincias del noreste, noroeste, los enormes Andes, hasta bien adentro del Atlántico Sur, y del norte, bueno, como dije, hasta el polo sur, y le mostrás el mapa bicontinental, y le explicás la importancia de tener políticas que protejan a nuestra economía, y les explicás que ellos, con sus proyectos personales, tratando de crecer como personas, estudiando, trabajando, pero a la vez, juntándose con otros argentinos, fortalecen a nuestro pueblo, y ante esa fortaleza se retira el colonialismo británico. Cuando les explicas a los chicos qué es colonialismo, hay distintas formas de explicarlo. Se lo podés explicar en una primaria diciéndole que es como alguien que agarra tus cosas y se sirve de ellas. Agarra tus... vos tenés tu pinturita, te saca la mitad y dice, estas son mías y las uso yo. Pero también le podés explicar, cuando es otro nivel, que es un país que se sirve de los recursos materiales y de la fuerza, o de los pueblos, del esclavizar, o domina a otros pueblos para sí mismo, y arma lo que se llama un imperio colonial. Estamos hablando ya de secundario. Entonces, estas son las cosas que hay que explicarle a los chicos. No, yo no estoy en contra, yo entiendo que hay compañeros que no pueden salir del tema de 1982 y de la guerra porque construyeron solo en eso. En el grupo por soberanía no es así, ¿eh? No, 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 no. En el grupo por soberanía que tenemos nosotros, primero, es un grupo creado por quienes servimos en Malvinas, pero integrado, además de quienes somos ex-concriptos, que servimos en Malvinas, por gente del movimiento de mujeres, gente de movimientos políticos, gente de movimientos sociales, sindicales, culturales. ¿Por qué? Porque el sujeto de la lucha por Malvinas es nuestro pueblo argentino. Desde la usurpación del 3 de enero de 1833 hasta la actualidad, el que ha luchado es generación tras generación de nuestro pueblo argentino, con distintos personajes que se han destacado en ese tema. Pero el que va a ser beneficiario o al quien le corresponde, el soberano de la Técnico Sur, es nuestro pueblo argentino. Por eso hay que explicar las cosas con la amplitud que corresponden y así cuando terminamos la clase les decimos a los chicos, bueno, ahora ustedes son combatientes por Malvinas, porque no hace falta haber estado en una guerra para defender una causa, que es una causa que se defiende políticamente. Bueno, y queríamos decir que, para nosotros, tenemos que dar los datos fundamentales en la materia, acá compartirlo con ustedes, que son nuestra audiencia. les decimos, si se quiere comunicar con nosotros, que para dejar un mensaje, las líneas son 11-26-90-8496, 11-26-90-8496, Radio Rebelde, Rebelde por Malvinas. Y ahí vienen los conceptos fundamentales, que se tratan mucho por ahí, en cierto nivel de estudio, que es soberanía popular, que es un problema que estamos teniendo ahora. O sea, el gobierno representativo no está cumpliendo con la voluntad del pueblo. Pero, ¿qué pasa? La esencia de la democracia es que las decisiones de los gobiernos respondan a las necesidades de las mayorías populares. Y acá no se da eso, tenemos una oligarquía colonial, que es la que quiere dominar. Y, entonces, ahí vienen los conceptos de soberanía política, es decir, el titular del poder principal en el seno de la sociedad es nuestro pueblo argentino. Eso es soberanía política y es la base del sistema democrático. Después tenemos soberanía económica, que significa que los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo debe ser utilizado en beneficio de nuestro pueblo. Y después soberanía cultural, que es justamente lo que atacan estos coloniales, es lo primero que atacan. Por eso, porque es lo que nos hace reflejar quiénes somos. Si vos estás perdido y no sabes quién sos, como pasa con mucha gente, algunos jóvenes, no jóvenes, y no tan jóvenes, no hace falta hablar de jóvenes, están en las redes y para ellos les da lo mismo ser norteamericanos que ser argentinos. Es más, quisieran ser norteamericanos para supuestamente llenarse de plata. No vayan a Estados Unidos porque no lo van a tratar muy bien. Pero bueno, ellos atacan nuestra identidad cultural. A la larga, está el ataque sobre identidad cultural de nuestro pueblo, que nuestro pueblo los repite y los vence. Porque es así, no podés estar todo el tiempo atacando la identidad de tu pueblo. No podés decir, como dice mi ley, yo en materia de relaciones exteriores voy a seguir a Estados Unidos e Israel. Pero, ¿quién goberna, flaco? Estás gobernando a la Argentina. Vos decís, voy a defender los intereses argentinos. Cuando salen de temas de mal vida, los británicos dicen, sostenemos la política de siempre de Gran Bretaña respecto de la voluntad de los habitantes de las islas, que además son colonos británicos y quieren ser de ellos, por eso lo dicen. Porque después cuando le decís eso y le decís que tienen que cumplir con la integración territorial y tienen que cumplir con las resoluciones de descolonización de después de la Segunda Guerra Mundial y tienen que cumplir con la 2065, te dicen, bueno, pero también tengo esta base, estos aviones, estoy re pertrechado y no vas a poder entrar. Vuelvo a rascarse un poco al colonialismo como decimos acá y enseguida te muestra los dientes. Olvidate. Yo no sé a qué buena voluntad apuntó el gobierno de Menem, el gobierno de Macri y el actual gobierno. El colonialismo no tiene buena voluntad. En realidad ellos son los amos de ellos que son coloniales, Menem, Macri y Milley y esa voluntad ellos no van a la buena voluntad, van a cumplir la voluntad de los poderes del norte. y entonces esas tres dimensiones son importantes, siempre las hablamos acá. Y cómo se aplican al territorio y a nuestros mares, eso ya también lo hablamos, queremos ser sintéticos porque queremos abarcar una serie de temas. Y cómo se aplican, y bueno, tenemos el tema del Atlántico Sur y la defensa de nuestros intereses antárticos. Después tenemos el tema de nuestros mares, de los recursos que hay en nuestra plataforma continental, de evitar la depredación por países extranjeros, y el tema que está de la pesca en la milla 200 y todos los recursos que hay, porque no solamente pesca, sino minerales. Está el tema del manejo de nuestro comercio exterior, el manejo de nuestros ríos y puertos, que se ha llamado el problema de la soberanía en el Paraná o de la cuenca del Plata, o que ha sido también llamado de la hidrovía, pero bueno, eso es más un tema comercial y es un enfoque liberal de los 90. Y ahí lo tuvimos ahora Stanley, y ahora ahí lo tenemos a los norteamericanos. El que permite eso es un traidor. No hay vuelta, no, no, vengan, no, porque la seguridad, porque el narcotráfico, déjense de joder, narcotráfico hay en todo el mundo, vos no tenés que dejar que fuerzas armadas de otro país entren a colaborar o lo que sea así. También en Vietnam empezaron colaborando, después hicieron pelotas y mataron a dos millones de vietnamitas. No, es no. A ver, si nos preguntan a nosotros, a los que hacemos rebeldes por Malvinas, a nosotros no nos interesa ningún imperialismo, ojo, no nos interesa el imperialismo norteamericano, que es el que a nosotros nos ha oprimido junto con el imperialismo británico, pero tampoco nos interesa caer bajo el dominio de China o de Rusia. O sea, nosotros creemos en los intereses nacionales argentinos. El problema nacional es transversal a toda la cuestión histórica en nuestra Argentina, a nuestra región, y impide justamente por lo que ha hecho siempre Gran Bretaña y ahora Estados Unidos, ese de dividir y gobernar, es decir, dividir et impera, que es lo que decía Agripa, el lugar teniente de Augusto, pero es así, ellos siempre te generan problemas, siempre te van a generar problemas, te dominan con la deuda externa, antes nos dominaban con las dictaduras cívico-militares que reivindica, que eran pro-anglosajonas y las reivindica Victoria Villarruel, que es parte de este gobierno pro-anglosajón, ahora se quiere hacer, no, no, yo, llamamos a la embajadora británica, no, mamá, vos tenés una línea, quedate ahí, punto, no hagas maquillaje para, porque claro, con un tipo como Mirey, que es tan pro-anglosajón, que admira a Margaret Thatcher, que se caga en los 323 compañeros muertos en el crucero general Belgrano, y claro, vos tenés que decir, las fuerzas armadas te están mirando, son nuestras fuerzas armadas, las de la democracia, te van a estar mirando y te van a decir, mirá que esto no lo podemos apoyar nosotros, las fuerzas armadas que ella reivindica, sí apoyaban a los anglosajones, diciéndote que querían evitar caer en el imperialismo soviético, nos sometieron al imperialismo norteamericano, déjense de joder, los imperios son todos imperios, te aplastan, por lo menos a lo que amamos a nuestro país y amamos a nuestro pueblo, no nos interesan los imperialismos de ningún lado, son cuestiones de intereses internacionales donde vas moviéndote y defendiendo, como siempre decía Guillermo Carmona, con quien tuvimos la suerte de, no sé si trabajar, sino relacionarnos durante su trabajo en la Secretaría de Malvinas, todos los países defienden sus intereses, punto, es así, que me das, que te doy, y eso lo entendemos todos, hay que ser medio pelotudo para decir, yo voy a seguir a estos países, o mejor, más que pelotudo, hay que estar muy sometido y hay que ver qué tajada se lleva, como dijimos acá, no entendemos, si mi ley, es un gestor de negocios foráños o intereses extranjeros e internacionales en la Argentina, parte hay, habría que ver cómo andar su cuenta, es un totalitario que quiere que su manualito se aplique a todas las realidades argentinas, o es un psicópata, porque está, vos lo ves y ese tipo, muchos dicen, este está empastillado, pero bueno, a ver, que una persona tenga problemas psiquiátricos, es un tema privado, no hay problema, cuando ocupan, cuando ocupan áreas de poder, ese sí, es un problema para todos, y, entonces estaba hablando de los distintos supuestos de soberanía aplicadas a las realidades argentinas, como decíamos, el Atlántico Sur, la defensa de los intereses antárticos, lo que se llama la cuenca del Paraná, es decir, el manejo con intereses argentinos del comercio exterior, de nuestros puertos y nuestros ríos, nuestras reservas minerales, ojo, lo volvimos a decir, acá lo estamos diciendo todo el tiempo, ojo los gobernadores con ese espejismo de la inversión extranjera, ustedes hacen buenos negocios, hacen brotar como una especie de oasis por dos o tres años, después se llevan todo, no queda nada, no hay empleo y queda todo contaminado y hecho pelota, lo dijimos acá antes de las elecciones, por meses lo dijimos, ojo como juegan en el Congreso con eso, para dejar que este tirano de mi ley avance, ojo, él y los interesa lo que representa. Después también tenemos el problema de la extranjerización de la tierra, que ahora él la liberó directamente y el grupo por soberanía que tengo el honor de integrar ha ido varias veces a las marchas al agua escondido, por esas 12.000 hectáreas cercanas a la frontera que adquirió fraudulentamente en 1996 el magnate británico. Y después también tenemos el tema de la generación de ciencia e industria argentina y vos decís cómo la generación de ciencia e industria argentina tiene que ser una cuestión de soberanía. Es lógico, pero este tipo está destruyendo todo, está destruyendo la industria, está destruyendo la ciencia argentina, la desfinancia, la abandona, o sea que eso también pasa a ser una cuestión de soberanía. El magnate, ahora me acordé, Joey Lewis, el ocupa, como le dicen. Y también tenemos el tema de la generación de cultura argentina porque eso también lo abandona, también lo abandonan. Entonces, varias cosas van entrando en el tema de la lucha soberana. Cuando antes, al principio decíamos, no, la lucha soberana es Malvinas y además algunos pensaban que era nada más que el archipiélago, se olvidaban de los otros archipiélagos que ilegalmente separa del tema Malvinas el colonialismo británico y encima donde avanzó con una zona supuestamente de protección pero que es de exclusión por 449 mil kilómetros cuadrados unilateralmente. En una zona en conflicto reconocida como tal por la ONU, el colonialismo británico toma decisiones unilaterales y hay que agarrarlos del pescuezo o meterles un cohete en el culo a este gobierno para que reaccionen. Y después reaccionan y hacen espamentos, hacen espamentos. Muchachos, lo que cuenta es lo que ustedes dijeron en su momento. Mirei lo dijo, hay que tener en cuenta los derechos de los habitantes de las islas. Lo dijo Mondino. Entonces, sean coherentes, ustedes son traidores, no se hagan los patriotas porque no se le puede creer, no caigan en eso, no crean tampoco que Victoria Villarreal que integra este gobierno es nacionalista. No lo es. Mover la banderita y hacer ceremonias en los cuarteles no es ser nacionalista. Ser nacionalista es tener una verdadera política de defensa donde tomás ingresos, como en ese sentido lo hizo Rossi bien, tomás ingresos de tu país y los destinas al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Tener una política de defensa en serio es tener ciencia e industria para la defensa. Tener una política de defensa en serio es tener un alto nivel operativo de nuestras Fuerzas Armadas. y además ocuparse de una campaña de enganche de recluta voluntaria importante y darle a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas a nuestros compatriotas hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas condiciones de vida digna yo sé que todos merecen condiciones de vida digna en nuestro pueblo pero digamos en especial como parte de la política de defensa referidas tanto a sus ingresos como a su posibilidad de perfeccionamiento profesional como a su cobertura de salud y vivienda. Eso es política de defensa. No ir a los cuarteles a abrir heridas del pasado que ya fueron solucionadas o se solucionan en el Poder Judicial sobre la base de los principios de memoria de verdad y justicia. ¿Por qué le vas a ir a hablar a sembrarle el odio personal que le metieron adentro a Villarruel a los cuarteles? ¿Qué ganan nuestras actuales Fuerzas Armadas? Y ni se les ocurra utilizarlas en cuestiones de represión interior. A ver, esto, voy a terminar con este tema, había muchas más cosas para hablar, pero el objetivo de las Fuerzas Armadas es destruir al enemigo. Eso es así, eso no justifica lo que hicieron porque el pueblo no es tu enemigo. Maldito el militar que toma las armas en contra de su pueblo, lo dijo Bolívar. Entonces, dejémonos de joder, no podés tomar como enemigo a tu propio pueblo. Y las Fuerzas de Seguridad son Fuerzas de Seguridad sometidas al Poder Judicial como corresponde, nada de habilitaciones ilegales, nada de someterse a doctrinas extranjeras, nada de aplicar doctrinas operativas israelíes o norteamericanas, pero tienen que ser nuestras Fuerzas de Seguridad las que se encargan de eso, no de nuestras Fuerzas Armadas. Porque el armamento de las Fuerzas Armadas y la preparación, ¿qué pasa cuando las usás para seguridad interior como hizo la dictadura? Van a un conflicto externo y nos hacen pelota. No es que no hayan peleado dignamente, solo que necesitas más preparación. Las Fuerzas Armadas tienen que estar constantemente preparadas. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a los cuarteles a llenarlos de odios del pasado como hace Villaruel? Además, cuando entró este gobierno no dijo nada. Ahora salió corriendo a mostrar que tiene que ser malvinera. Claro que tiene que ser malvinera, pero no porque el papá, porque fue el papá sirvió en Malvinas, sino porque todo argentino y argentina de bien nacido tiene que defender la causa Malvinas, porque son recursos para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces, esto está así, señores. Estamos contraidores en el poder, coloniales, ultraconservadores, es decir, represores, ultraliberales, explotadores, traidores, coloniales, traidores, y como siempre decimos en este programa, es una lucha entre nuestro pueblo, que tiene muchos patriotas, integrado por patriotas, y una minoría de traidores.